Hola Acuario, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Luna Débora. Acuario, aquí te traigo tu lectura de amor correspondiente a la semana del 6 al 12 de febrero. Esto para su luna ascendente y Venus en Acuario. Y si eres la personita especial de Acuario y estás aquí queriendo saber de Acuario, Acuario viene una reconciliación. Queriendo saber de Acuario, cielo, esta lectura es para ti. Si lo que yo digo acá fue Acuario que te lo hizo a ti, ¿por qué la tortilla son tus energías? Eres tú que estás preguntando por Acuario. Así que cariño, te voy a decir también que si deseas una lectura privada conmigo, debajo del video te voy a dejar mi número de teléfono. Me envía su mensaje por WhatsApp o Telegram que con gusto te voy a dar toda la información que necesites sobre mis lecturas privadas. Pero esta Acuario es general. Tengo un poquito de paciencia si no te respondo de una vez. Acuario, es que a veces estoy ocupada. Muchas veces sí lo hago de una vez, pero otras veces no. Así que te pido un poquitín de paciencia porque junto con la información te voy a mandar un link donde vas a realizar el pago para agendar tu lectura conmigo. La letra M, Acuario, 77, el signo de Pizzi. La letra F, el número 10. La letra P, el número 22. La letra W, U. Salió volando la M otra vez, cariño. Y se me quedó el número 99. Vamos a ver el arcángel que te acompañará, Acuario, en esta semana. Cielo, salió volando. Liberación. Te libera, mi amor. La carta de la muerte es una liberación, una transformación en tu vida como la mariposa y los enamorados. La carta de los amantes. Ay, cariño, prepárate porque aquí ha habido una transformación en la conexión de esta persona y tú, mi amor. Prepárate para lo bueno. El arcángel Rafael está con usted, Edó, y Azrael. Tú te liberas porque has sanado. Esta persona también se libera de algo y tiene que ver con justicia, karma, papeles. La carta de los amantes es que tu corazón será sanado de esta conexión. No dudes que para tu persona especial tú eres lo mejor que él, ella ha vivido. Pero tu persona especial termina algo en su vida. Una relación o arreglar papeles si está, por ejemplo, en un país varado ahí porque no puede salir, porque está ilegal, logra hacerlo. Lo que sea que esta persona esté lidiando con papeles, lo va a lograr. Papeles para irse al extranjero. Divorcio. Esta persona, algo va a suceder en la vida de él que lo va a traer, de ella que lo va a traer de nuevo a ti. Esta persona se ha reprimido mucho los sentimientos que tiene por ti. Es como si te amara en silencio. Callao, sin hablarlo con nadie. Vamos a ver en un pasado cómo fue el comportamiento de esta persona especial hacia ti. Nueve de copa y a ti te cayó el noventa y nueve. ¡Guau! Estaba muy metido en lo que tenía que ver su economía. Para los acuarianos, que esta persona está en un país donde está ilegal. Es que si me voy, si salgo de aquí sin arreglar mis papeles, pierdo todo lo que he logrado, acuario. Para otros acuarios, si esta persona te dejó por alguien más, te dejó por algo económico. Para otros acuarios, esta persona está fumiendo con papeles para irse a otro país. Es porque quiere mejorar su economía. O sea, no quiso lo de usted de dos en un pasado porque esta persona simplemente quiere tener una buena economía. No cualquier economía, una muy buena economía. Esta persona quiere ser rica. Esta persona quiere ser millonaria. Millonaria. Pero sabiendo que tú eres lo mejor que a él o a ella le ha pasado. Pero no creo que te lo haya dicho. Vamos a ver en este momento cómo está él, cómo está ella hacia ti, acuario. Muerte. Transformación. Otra vez. Terminando, haciendo cambios en su vida. Te lo dije. Mira la carta que yo tengo aquí. Qué bello. La muerte, la muerte. El arcángel Israel, el arcángel Israel. Transformación, transformación. Aquí la carta se llama renovación. Aquí se llama transformación. Pero es la misma carta. Terminando con algo. Haciendo cambios en su vida para venirse hacia ti. Porque este hombre sabe que cuando venga hacia ti es a quedarse. O sea, son sus planes. Los planes de él. De ella. Aunque no te lo esté diciendo. Es cuando venga a ti quedarse. Es con todo que viene. Es con su maletita. Ahí que viene. El impedimento entre usted, Edo. Arriesgarse. No se arriesgó. No quiso arriesgar esto. No lo hizo. Porque está en el impedimento. No quiso arriesgar eso que tenía, eso que estaba consiguiendo o que ya lo tenía. Entonces, ¿qué prefirió? Decir que esto no era para él. O sea, lo de usted Edo no era lo que él quería. No era lo que ella quería. ¿Qué hará esta persona? ¿Qué hará? El aquí y el ahora. Vivir el momento. El ser feliz. El ser feliz. Me encanta. Y el ser honesto, honesta contigo. El decirte la verdad. El hablarte claro. El no seguir engañándote. El no seguir ocultando los sentimientos reales que tiene hacia ti. La luna. Y mira la luna donde yo la tengo aquí otra vez. Ve, es el ocho de copa, pero ve la luna ahí donde está. Sacándome la lengua cuando yo te mostré la luna. Que entra a su vida, lo quiera él o ella o no. Que entra a su vida, lo quiera él o ella o no. El querer reunirse contigo. El querer estar contigo. Comunidad. Contigo que quiere estar. Te lo dije al principio con una carta que me quedó ahí cuando yo recogí el mazo y ni cuenta me había dado. Que venía una reconciliación entre tú y esta persona. Que venía una reconciliación para ti. Mira. Y va a ser sólida. Se centró en su economía. Y no le está yendo mal. O a esta persona va a comenzar a irle muy bien económicamente. Ahí es cuando esta persona va a regresar a ti. Ahí es cuando él se va a arriesgar a ti. Le va a empezar a ir bien económicamente a esta persona, Acuario. Si no le ha ido muy bien económicamente, le va a empezar a ir bien económicamente. Y si es que esta persona, por ejemplo, tiene que dejar una pareja y más o menos se va a ir. Te acuerdo ahorita que te dije, viene con su maletita. Por ejemplo, solo tendrá derecho como a coger su ropa porque lo demás, todo lo demás es de la pareja. Yo solo tengo mi ropa aquí, lo que traje. Con eso me tengo que ir. Es como que a esta persona le va a comenzar a ir bien y él dirá, yo no necesito, ella dirá, yo no necesito nada de esto para estar con Acuario. Y se va a marchar. Se va a marchar porque a él, a ella le va a comenzar a ir bien económicamente. Esta persona, no te preocupes que esta persona no viene a ti con una mano atrás y otra adelante. Mira, dos de oro que me habla de tomar una decisión. Esta persona toma una decisión y la toma por ti. Wow, te lo dije. Mira, ¿por qué? Porque es que se marchó dejando esos sentimientos, sacrificó el amor de ustedes dos, se centró en la economía. Mira, mi amor, él toma una decisión y se decide por ti porque a ti es que te ama. ¿Y qué lo va a impulsar a él, a ella? A irse de donde está, que a esta persona le va a empezar a ir bien en lo económico. No sé si él es dueño de su propio negocio o trabaja en una empresa. Pero esta persona va a estar celebrando lo bien que le está yendo económicamente. Que esta persona, mi amor, ahí es donde esta persona se va a marchar de donde está. Es como que yo no necesito nada de esto. Me voy con Acuario y viene hacia ti. Viene hacia ti. Tal vez no quiere venir derrotado o derrotada porque te dejó en un pasado quizá por alguien que económicamente tal vez podía mejor que tú. O en su trabajo le estaba yendo muy bien, su carrera estaba yéndole muy bien y no quiso, tú sabes, abandonar. Y eso no es malo. Todos queremos tener una vida estable económicamente. Él va a estar celebrando, ella va a estar celebrando algo. Cuando esta persona tome la decisión de buscarte, porque ya soy un hombre libre, porque una mujer libre, porque ya elegí, te elegí a ti, Acuario. Esta persona también va a venir a ti celebrando una victoria económica, un triunfo económico. Es como si la economía de esta persona dependiera para los Acuarios, que esta persona tiene pareja. Es como si la economía de esta persona dependiera de la pareja y es como que viene un crecimiento en su vida económica que su economía ya no va a depender de la pareja que tiene. Viste, triángulo amoroso. Aquí hubo alguien más, aquí hay alguien más entre ustedes dos. No te preocupes que esta persona toma la decisión y la toma por ti. Unión destinada, porque ustedes dos están destinados, cariño. Están destinados a estar juntos. Olvidar, perdonar y olvidar lo que pasó entre ustedes dos. Todo lo que pasó, esa muerte está para eso. Para perdonar y olvidar todo eso y empezar de cero. ¿Por qué? Porque hay mucho amor entre ustedes dos. Hay mucho amor. Vamos a ver el mensaje que te quieran dar los ángeles. Acuario, te quiero pedir un grandote favor, mi amor, que comparta tu video, porque de esa manera me vas a ayudar, amor, a que YouTube promueva más mi canal y yo continúe contigo. Así que comparte con todos tus amigos acuarianos, con quien tú desees este video. Te lo voy a agradecer muchísimo. Ansiedad. Te hemos envuelto en una luz sanadora de amatista. Realiza una profunda inspiración y respira esta magnífica luz violeta. Siente cómo desaparece tu ansiedad. No tiene nada que temer. Solo el amor existe. Siente, si todavía te preocupa que esta persona y tú estén juntos, que ya no deje de preocuparte 12-12, pide un deseo, cariño. Pide un deseo que te lo van a dar. Si te preocupa todavía que tú y esta persona estén juntos, déjame decirte, mi amor, que ustedes dos lo van a estar. Tú tranquila el universo nervioso. Solo él está arreglando cosas en su vida que tienen que ver con su economía. Pero esta persona, mi amor, es como si esta persona se estuviera esforzando mucho trabajando. Siento a una persona especial de Acuario que trabaja muchas horas en el día. Muchas horas. Es porque él quiere como liberarse de la dependencia que tiene económicamente de la persona con quien está, de la pareja con quien él, con quien ella está. Y ahí es cuando él, ella toma la decisión de marcharse de ahí, cariño. Acuario, hasta aquí te lo dejo. Si te gustó, dale like. Si no se lo, déjalo pasar, que ya vendrá otra que si lo haga. Recuerda ir por Instagram, lunadebora1. Te va a encantar el contenido que tengo por allá. Acuario, pícale al link que está debajo del video. Te quiero mucho, cariño. Bye.